Tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y dando la cuenta a los shows El jardín y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota